¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del salario mínimo que se va a 46.000. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. El Gobierno Nacional ha realizado la convocatoria para realizar un aumento al salario mínimo vital y móvil. Esto lo ha hecho el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la semana pasada. El tema será tratado el miércoles 16 de marzo de 2022. Actualmente el piso salarial se ubica en 33.000 pesos mensuales y se pretende subirlo a 46.200 pesos. La actualización será tratada por el Consejo Nacional del Empleo, la productividad y el salario mínimo vital y móvil. De acuerdo a lo trascendido, la idea del Estado Nacional sería aplicar un 40% de aumento. Esta suba se aplicará al salario mínimo, también al monto del fondo de desempleo pagado por la ANSES. En caso de confirmarse un 40% de ajuste, el salario mínimo pasaría a ser de 46.200 pesos. La idea es fijar un 40% de aumento hasta septiembre. Luego se convocaría a una nueva reunión paritaria en la cual se analizaría la situación de los trabajadores. El aumento al salario mínimo será a nivel nacional, es decir, ningún empleado en relación de dependencia podrá ganar menos del nuevo monto. Este número aplicará a los trabajadores fuera de convenio. Además, servirá como guía en paritarias de cada sector. Al mismo tiempo, la suba impacta en planes y programas sociales, por ejemplo, en la Asignación Universal por Hijo. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.